Un poquillo de una poñita se enamoró El poquillo lo gritó por ella se volvió Al poquillo la poñita le duró Qué linda pollita la de aquel pollito nunca en la vida le separó Fueron pasando los años y los dos fueron creciendo Y aquel pollito en un gran gallo se fue convirtiendo Y la pollita no vea que grande se fue poniendo Que el chumita de guitarrita le fue saliendo El gallo era todo amor por ella vencía pasión Tanto en la arena le dio que aquel gallito exclamó Ay, 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 ay Dios mío de mi alma, gaga Que te ato, bobo Que te ato, bonita tengo Bonita, mi vida, cuánto te quiero A mí tú eres lo mejor del mundo entero Sin ti vivía seguro que yo me muero Sin ti vivía seguro que yo me muero Que te ato, bonita, por lo que yo te quiero Que pa' que te enteré este mundo que me arroña Tu pan tiene una olla Que casi en la mare Que te ato, bonita, por lo que yo me muero Que te ato, bonita, por lo que yo me muero Que te ato, bonita, por lo que yo me muero Deje para conmigo vamos a vivir con el reballo Que mo megágen para la ciudad Cuando ya se lista con todo último y lo más nuevo Ojalá me diera mi Dios la lupa Verdad que fue Pero no de azúcar la lupa que viene en el juego El mundo es tan caravista, cíncula, muy mogollonado Que lo deese caravista, cíncula, muy desde ese mogollonado Y un viento no se caravista, cíncula, pues eso no cuenta la boqueta de gase Que no cuenta conmigo en nada, ya está pared en caravista, cíncula, pues eso no puedo Porque está algo muy apicioso No paran de cambiar las normas, en esto de los carnívales Ya vale, ahora tenemos que cantar, o si existe aquí, mi Dios se pare. Regalamos un descanso, para que todo esto dure poquito. Quieren que entre los dos cumpleaños no haremos ni hagamos pasacales. Y es la cualidad yo quería apreciar con los rápidos que llevo el sufrimiento. Y el día de hoy, cuando me va a dar, cuando me va a dar, cuando me va a dar una idea de algún galleto. Yo no sé qué hacer, para eso aportar. Que el para me huele la manera como lo han cortado. Que la fundación quiere que haber un muchacho traviao. Que le gusta mucho que lleguemos el pitón palmao. El mundo está en garabinta, en círculos, en mogollonado. Que luego de llegar a la vista, en círculos, en este mogollonada. Y un vez de llegar a la vista, en círculos, en este mogollonado, que se puede arreglar. Que no cuente con mi ventana de la verdad, va a llegar a la vista, en círculos, en este mogollonado. En el mundo de llegar a la vista, en círculos, en este mogollonado, en este mogollonado. Porque está la comunidad.